saludos desde el multiverso soy dolores milenario y bienvenidos a este nuevo vídeo un nuevo bueno un nuevo directo que ya tocaba ya tocaba porque bueno el último directo además para siempre lo está mirando antes lo he dicho en instagram fue el 12 de septiembre han pasado cinco meses cinco meses en lo que los únicos vídeos que habéis tenido amares para siempre es un análisis de amares para siempre de la cabecera que me quedó bastante viento de que decirlo que está fijo en eso pero sí que ha acertado algunas cositas hablaré de eso más adelante también bueno pues en los vídeos esos de de lo iré lo y él no me sale que hay espectadores no me salió hay de verdad esto es tremendo la cantidad de fallos que hay con youtube es que no me sale ni vale hola ha llegado un nuevo canal es que hay un hay un error en youtube y no me no me pone ni quiénes estáis en bueno en youtube en hay un fallo en youtube en extendad que es la plataforma en la que yo hago los directos y ahora mismo se me parece que hay un espectador por ejemplo tampoco va mal con los likes va mal en todo así que bueno pues por eso por eso os pido siempre que des like que compartáis porque youtube suele hacer muchas veces esto con la plataforma y bueno pues es bastante bastante chungo sobre todo para ver para las grandes cuentas pues a ver también pero en mi caso que que ahora me he quedado esto aquí arriba bueno en mi caso que claro que que es que yo tengo esos 195 suscriptores sólo hace falta 55 para los 200 y a ver si ya con este derecho llegamos los 200 suscriptores me conforman porque sabéis que esa fecha es el aniversario del canal y bueno pues ya está ya estaría vamos a hablar un poco de lo que viene siendo toda la temporada lo que llevamos de pues esos cinco meses de temporada que llevamos y bueno si me veis aquí un poco bueno pues que perdido es precisamente por eso porque me está fallando muchísimo pero muchísimo la plataforma y perdonad si a lo mejor el que me acaba de comentar lo mismo es la primera vez que llega al canal o lo mismo lleva cinco meses seis con la suscripción pero eso es que estoy vamos ya desentrado de hacer directos vamos a comentar un poquito no tengo guión no tengo nada si me queréis bueno pues decir por dónde empiezo a comentar la serie pues yo encantado yo bueno pues estoy revisando ya que esté todo bien puesto todo bien compartido que siempre sabe que se me suele olvidar algún sitio vamos a ver por qué es que eso es un tanto pues en twitter está bien comentado también compartido vale es que no me he puesto ni imágenes que sabes que últimamente me ponen imágenes vale dos espectadores por favor comentar para saber cuánta gente vale con albertito es complicado a ver es es que tampoco creo que sea uno de los bienes de la temporada es algo complicado lo de esta temporada con en cuanto a antagonistas porque bueno claro pero lo de que no sale en la cabecera tampoco es muy indicativo de de la importancia o no porque recuerdo esto si tengo que poner fotos aquí este hombre gonzalo gonzalo que salía en la quinta temporada era uno de los camas era un camarero en el pues es que estoy hoy de verdad super espeso que era camarero del kings que bueno es estuvo toda la temporada saliendo en las letras y bueno se va hasta hace unos años salía así también así que eso tampoco dice nada pero sí que es verdad que es bastante raro ese movimiento o por ejemplo personajes como como paz o como sancho del amante este de nieves pues tampoco hay que hablar tampoco hay mucho de lo que hablar de ese hombre porque de hecho es que hasta se olvidaron de nombrarlo cuando dije es dijeron que que actores se incorporaban a esta temporada así que tampoco creo que este gonzalo el fernando guayar no salió en la cabecera únicamente salió ahí así que tampoco dice mucho así que bueno o igual que se vas se va a ir veces que está varios episodios sin salir o incluso desde que todo el tema de la pandemia sé que hay veces que hay episodios que se están muchos personajes sin salir sin salir pero bueno yo creo que estarán no creo que dure toda la temporada si os fijáis esta temporada no están durando todos los personajes hasta el final que es algo que la verdad se agradece porque es algo importante saber cuándo tienes que largar a un personaje y cuándo no pero bueno sí sí y que yo pienso que debería de volver porque bueno yo que sé ahora mismo con lorenzo tanto 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 no ves que le ponen y tanto no ves que le busca benigna que le busque a este chiquillo y bueno lo que digo siempre lo he dicho antes pero por favor compartir el directo para que llegue a más gente más gente bueno pues llamar es para siempre tampoco a ver si es la serie más pista todos los días esto tiene que llegar a mucha gente por favor por favor por favor que es que eso el algoritmo youtube anda rarísimo y en general lo de albertito y toda la trama de que gira alrededor de esta mujer de de nieves y todo lo que huela cenarles me echa para atrás completamente ya no es sólo el tema de de albertito de andrea tampoco me gusta fija con menos nieves es que no puedo no puedo ricardo sí que a lo mejor me cae un poco mejor pero es que no el fallo siempre es poner a manuelita como el centro yo lo digo si está yo creo que esta va a ser la última temporada mares para siempre y yo creo que la plaza de los frutos va a pasar a llamarse la plaza de manuelita es algo que yo creo que están tardando muy poco lo que no estás en hacerlo con plaza de manuelita o plaza de visio o algo así pero que no haya un homenaje a manuelita dentro de lo que viene siendo la plaza raro es raro es pero en general es una temporada bastante rara y yo ya comenté el año pasado que pensaba que estaban dando mandazos sobre todo después de que se fuesen es que no me acuerdo raquel espada y después que se fuese david janer que eso fue lo que bueno pues se cargó toda la temporada y de ahí no me mueve nadie en esta ocasión bueno pues no sé si con lo de sancho con lo de toni sevilla pero la trama de sancho me ha parecido bastante rara yo creo que ha sido algo bastante raro no sé qué opináis porque no sé yo pensaba que iban a dar mucho más juego vale sí que no fuera a estar toda la temporada pero yo que sé en lo que ha hecho es separar a crisis a quintero y ya está no se lo ha vuelto a nombrar porque recuerdo que este hombre contigo la carta de la carta de de rubén por ejemplo ahora contestó la pregunta está de marijó como dice benigna y de kiko porque quiero terminar con lo de sancho y ya dejarlo pero es que es eso solo dividir a cristina y ya está no va a volver no lo del dinero este que le ha robado albertito yo creo que tendría que volver y ahora retomar este tema con lo de quintero y gris que eso también da para hablar qué crees que ocultan bueno pues te refieres a lo del trabajo porque eso ya ha salido si esa lo demás yo que leo el avance yo en el avance ya sé un poco pero si a lo del trabajo intenta huir del día porque voy a hacer spoilers del avance nunca hago spoilers sancho los no pero a ver entonces bici no seguiría bici nunca ha tenido trama simplemente bueno puedes estar ahí ya está así que no por ejemplo con manorita muy pocos personajes tienen trama creo que la única que llamará la atención a nivel general es la trama de los reyes magos y a mí realmente esa es la que me tiene más enganchado estoy viendo como las visitas están subiendo pero no están subiendo como están subiendo en el youtube estudio que es donde bueno pues se ven las visitas pero aquí mismo en donde en la plataforma no voy a tener que mirar a otra es que me parece esto es rarísimo en uno de los últimos directos tuve que meterme yo para ver si funcionaba así que lo siento si estoy mirando esto pero es que me tiene ya rarís no 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 es eso no es eso no es es también relacionado a ver no no lo voy a decir pero que va no tiene nada que ver no tiene nada que ver con eso mira ya está ya han subido tres espectadores pero que va que va es simplemente para escandalizar a benigna pero realmente no sé qué tiene que para escandalizar con benigna me refiero ella era la que me hace mucha gracia cuando como dicen combaine madame ella llevó es que no sé si se puede decir esa palabra en youtube es un lío ya después del último de que me bloqueó amazon tengo ya miedo de que me me tienen los directos no pero es que la trama de kiko estoy encantado con que vuelva kiko eso es verdad porque no volvía desde la quinta temporada que volvió para la boda y ya está si han mencionado a fortunato a pepón nieto no lo nombra y eso me parece bastante raro a ver bastante raro ni pela mares para siempre pero no sé está bien eso de que vuelvan personajes de temporadas anteriores que ha vuelto ha vuelto libertad que es algo que siempre pedimos de que vale sí evidentemente es una niña de cinco años no le van a dar una trama pero pero no le van a dar una trama yo que sé cómo le daban a leonor que el leonor era más grande cuando salieron amarentes por revueltos la parte que yo recuerdo en la que hablaba con pelayo la mesa es lo único que recuerdo amarentes por revueltos a ver recuerdo un poco más pero mis recuerdos son eso y estoy encantado con eso con la vuelta de la madre de cristina eso no eso no me gusta pero qué pensáis de que de que vuelvan personajes de otras temporadas y cuál os gustaría que volviese aparte bueno pues de bonilla y de asos no pero personajes así con menor relevancia yo por ejemplo con gonzalo lo tengo claro y así con este mariano lasalle me molaría muchísimo que volviera aunque no se ve ese tais bloom es que ahora tais bloom ya no le va a servir y proteger ya puede volver no me acuerdo el nombre natalia rodríguez las tres de los últimos tres del honor la de maría pueden volver mucha gente a mí me molaría eso pero siempre es verdad que hablamos de grandes nombres hablamos de federico aguado de nadie a santiago de popo nieto de nunca hablamos de gente así y eso es interesante de los hijos de menorita pero no en general la trama que le están dando a kiko bueno pues me hace gracia en cierto sentido a ver voy a comentar esto ahora porque nos han tomado el pelo no tomó el pelo pero en realidad escandalizar a benigna cuando llevo el es que ya ha sido la madrina llevo el bueno de la pensión cuando era un bordel bajo a pensión por él porque era un bordel entonces porque viene eso ahora de no es que no se puede enterar benigna de a qué se dedica en medio entiendo lo mejor que lo que ocultan vale pero después de lo que ha pasado esta temporada con todo el tema de de lorenzo de bueno de del cura que se ha tenido que ir a vallecas con el cura este en vaquero que también te digo que podría haber llamado a argemiro benigna si no se acuerdan de fortunato se van a acordar de argemiro pero bueno con lo de lumelia supongo yo que habrás visto luimelia no lo sé pero bueno esto voy a hablar con el pueblo de lumelia al final de la temporada de la última temporada sabéis lo que pasa no aparece una luisa y amelia de 1981 que habían ido bueno pues iban para madrid y habían dejado a niños en barcelona color a lo que no tiene sentido pero bueno porque se envejecen esos que no pueden disfrutar los nietos y se lo dejan ahí a la hermana tampoco tiene sentido por ejemplo clara y nicolás me gustaría que volviese eso bueno pues no lo termino yo de ver muy claro esa esa decisión pero vuelven en 1981 nos venden lo del multiverso y se ve que es otra tierra del multiverso que no es la tierra de amares para siempre entonces qué pasa por qué por qué meten lo del guiño a luimelia en amares para siempre perdón en el guiño amares para siempre y no sale para medir algo así vale yo no soy muy fan de lumelia a ver me refiero luisita me empezó a caer bien en la última temporada la que salió amelia me cayó bien en la primera y no toda la temporada y realmente que se fueran tampoco me me importó mucho porque no era su momento que volviera más adelante vale sí incluso siempre he pensado que se le ha dado demasiada importancia a luisita como personaje dentro de la serie porque por ejemplo cuando el funeral de marisol fue la única hermana que volvió y si vale lo entiendo porque es es luisita vale pero si está en manchester porque no volvió yo que sé lo la que está en barcelona y vino con clara y con nicolás a eso me refiero pero sí yo creo que deberían devolver deberían devolver y si realmente está en la última temporada como parece que es yo digo que es la última temporada por las tramas que están haciendo pero sobre todo porque han aprobado nuevos concursos diarios y a no ser que cancelen los de son soles o cancelen pasas palabras que no lo veo es el único hueco que queda porque la serie está turca de turno que están echando la van a sustituir por otra y ahora que no ahora que por ley no tienen por qué avisar en cualquier momento no cambian nombres para siempre por el password o por otra serie turca pero bueno así que lo de luis melia pues lo no sé no no lo veo pero bueno que os está apareciendo esta temporada así a grandes rasgos porque me gusta también me gusta eso a hablar de lo que me parece la temporada pero creo que también bueno pues las opiniones que hay y sol merengue sol merengue no ya que volviera que también pero es que tanto de que era una hija para era como una hija para 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 venir nadie para que entero y no la han nombrado en dos temporadas cada temporada hace buena la anterior menos la octava que no está buena la séptima que eso no hay que lo levante cada temporada anterior es que el anterior con lo de garlo hicieron algo nuevo que era que no hubiese un villano definido que eso tampoco lo hicieron bien pero yo que sé es que no arriesgan y no arriesgan precisamente porque no tienen competencia ahora con la promesa que por cierto yo no la voy a comentar pero flaro sí que la está comentando en su blog así que le echáis un vistazo si si veis la serie no no sé yo no sé si es buena sino pero me alegra que amare para siempre tenga competencia que rivalice en la audiencia porque eso hace que que se esfuerza un poco más si os fijáis lo mismo ahora ahora ya han vuelto pero yo que no sigo los pocos días que he visto la serie en directo he visto que empieza a las cuatro y media que eso hacía mucho tiempo que no pasaba pero sobre todo que no hay anuncios que eso pasó ya cuando estrenaron dos vidas y ya después volvieron a lo de los anuncios de verdad que me parece algo súper curioso eso pero sí yo creo que es de las peores temporadas se me ha ocurrido hasta mañana no tengo nada preparado sacando un vídeo también del estilo lo que hacía el año pasado porque hay algunas cosas que merecen la pena profundizar más y no en un directo que a mí se me va la oye con el tema de los comentarios que aunque hoy bueno pues sólo esté comentando una persona pues uy me acabé de dar retweet anna que es una de la última bueno pues el último fichaje de la zona temporal que es un podcast que hacemos aquí en el canal un poco de temas frikis que yo entiendo que son tales diferentes pero si tenéis a alguien que le guste el contenido friki bueno pues que le recomienda y dice que a mí me hace bastante gracia no lo siento mucho pero no entiendo por qué debería de volver es que no me pega hay regresos que sí que por las circunstancias pegan más o pecan menos de verdad mi directo podría estar patrocinado por vez hoy es precisamente hola justo te estaba mencionando lo mismo no lo ha escuchado qué bueno pasarse por por su canal por sus redes que se gusta yo que sé por ejemplo lucifer que está muy al día con lucifer yo hace tiempo que bueno que no controlo las noticias por ejemplo la convención está en luxtos y por cierto gracias por por el retweet con lo de maría cabanillas es que lo iré si hay un regreso que sea con un motivo cuando regresó en la temporada que el confinamiento la octava temporada cuando regresó es que me he hecho venir que era bueno otra más de manolita y yo no quiero más trama de manolita no pero lo que me pasa realmente es un poco eso acordarán cuando regresó está catherine taylor que era un personaje de la segunda temporada que a eso me refiero con personajes no tan que aparezcan en la cabecera que volvió que su trama bueno pues creo que estuvo con bonita era una periodista como era vivir en españa en la época de la dictadura y al final acabó con un cura y el cura claro era una de las grandes historias de amor de la temporada y creo que ni nombraron al cura o lo nombraron de pasada cuando volvió y su trama fue estar en la habitación vale que sí que era la vuelta del del confinamiento y no podían estar ahí pero que su trama fuera que se quería liar con fede era un tanto ridícula esa trama yo que sé es que el personaje que salió en ese no era la misma catherine taylor que salió en la segunda temporada yo que sé que hubiese estado todas las escenas en el asturiano pero cualquier cosa menos eso yo creo que si vuelven personajes es con la trama específica de varios episodios o lo que sea amares para siempre es un universo con gente con mucha gente no todo el mundo se va a otros países hay por ejemplo claro es que muchas veces perdón bueno lo que iba diciendo es que vale nómbralo en diálogo eso está bastante bien pero realmente siempre suelo nombrar en diálogos a luisita a maría y a leonior que hay esto lo quiero comentar en uno de los últimos vídeos que hice sobre amares para siempre preguntas sin responder una que no me acuerdo quién me la hizo lo siento mucho en el vídeo lo tengo la lista de quién lo hizo me dijo por qué quintero cuando habla con ignacio bueno por qué cuando hablan con ignacio y con maría nunca le dan recuerdos a la niña para para la niña y claro lo dije que es verdad que en las primeras veces que le daban recuerdos a la niña pero en las últimas no y la última vez que es que esto me volvió loquísimo que quintero habló con ignacio le dio recuerdos a la niña y la nombró que es una cosa loquísima porque eso demuestra que hay alguien en el equipo de amares para siempre que ve mis vídeos y es algo que me vuelve loquísimo porque yo rajo muchísimo y entonces es como rajar sirve para algo no para que no para que le quiten protagonismo a manolita eso se ve que hasta ahí no llego pero por ejemplo con todo el tema de libertad hay muchas veces que he ido a criticar a que cristiana no nombra esa libertad digo y es decir ahora con que tiene con quien ha dejado libertad y justo lo dice ese tipo de detalles y había algo más también o por ejemplo todos los fallos que dije yo que quiere que mejorasen para la nueva temporada de hecho son cosas así o casi todo es que que lo mismo me estoy montando yo mi película que también puede ser pero son cosas muy específicas y que sólo he comentado yo con lo de lorenzo con a ver esto es un poco el ejemplo de que no todos los personajes deberían de salir siempre pero es que a mí lorenzo me hace mucha gracia sé que es un personaje tontísimo pero que y que está ahí a ver como dueño del kings a ver es que con el con el quien siempre se quedan un poquito descafinados sí sí pero estamos hablando de que las últimas temporadas si algo querían los fans hacer lo contrario y ha sido como un cambio muy grande en ese sentido pero con el tema de lorenzo con lo que iba diciendo a mí me hace gracia entiendo que a la gente no y que le parezcan pues eso patéticas o que la aburran hay mucha gente que le pasa eso como por ejemplo con con benigna a ver con bici y entiendo que pase eso pero como le pasa eso con benigna y con sebas que para mí son de mis favoritos de hecho sabéis que yo cada dos por tres estudiando retruidos me gusta a nabel alonso y y ese tipo de cosas entonces por eso sí que hay algunas tramas que deben de currárselas pero después de tantos años no le vamos a pedir peras a los monos sabemos siempre que todas las temporadas hay personajes así pero sí que es verdad que por ejemplo con el tema del 15 es una cosa ya bastante rara porque la temporada que el 15 fue algo más o menos interesante fue con curtis con curtis jose y benigna con todo el tema de la madrina de esa vela porque la siguiente temporada fue lo de los espías que llegaba a stefanía para cambiar el nombre no le cambió el nombre después vino vino esta mujer vino inés vino con guillermo guillermo dejó al cargo a ismael y ya está ya estamos con con lorenzo que el 15 va a ser el queens y ahí se ha quedado también que si van con una idea que bañen con ella al máximo y que no se echen para atrás porque si no contarán con los actores pues mira vale pero contando con los actores pues me parece algo bastante raro pues mira adriano vani es la actriz no el personaje como personaje me parece uno de los peores personajes de la serie pero eso sí le voy a dar una oportunidad porque como actriz no me gusta pero tiene un dúo musical que es pipiolas que me ha aparecido hoy en twitter que en infolibre y le voy a dar una oportunidad porque lo mismo me gusta la música que hace hostia esto me ha gustado esto me ha gustado y esto me ha gustado mucho y no yo creo que ahora que me acuerdo sabéis que cristina tiene hermano verdad lo nombraron la octava temporada en cuando estaba hablando con lenin que iban a ir a una boda y lo nombraron ahí y ya está y se ahí se quedó no pero a mí me cola a ver es que eso lo de saber cargándose a fernando sería una tema relevante para isabel pero yo creo puestos a decir tontería decir teorías locas veo más probable que fernando fingiese su muerte para no tener que aguantar isabel o patrón al seguro para los dos pero para oye pues a ver tan tampoco veo yo isabel y tampoco hemos visto tanto de isabel como un personaje serio como para para decir eso sí que sería un giro de guión bastante importante sobre todo cuando la trama de cristina es básicamente venga cuanto peor le vayan las cosas pero le van a ir pero ahora ser lo siguiente y realmente es en la trama de cristina desde el principio y no sé por qué tanto lo critica si en todas las temporadas igual la primera temporada bueno pues estaba ya que había muerto rodolfo después mataron a lenin todo lío con guillermo y con lourdes la siguiente temporada más peleas con guillermo todo lo que se lía con el asesinato de marisol con biltrán que llega el padre después lo del lío de que se lía en quintero isabel la siguiente temporada del aceite de colza el aceite de colza el aceite de colza sale berría el el piloto este que lo del piloto es como lo más raro que han hecho yo que sé es como demasiado pero como que iba a ser muy cobarde eso no qué qué sentido tiene de no es que lo que se podría haber buscado es una cosa muchísimo mejor a lo que hicieron y después por último rubén que todos pensamos que rubén iba a ser el definitivo y ahí es cuando por eso lo incluido en la en la miniatura también tengo que decir que lo incluido en la miniatura porque en la foto sale sale toni que es uno de los figurantes que siempre están en el asturiano y que esto bueno lo tengo que contar lo he contado ya en twitter y no sé si lo he contado alguna vez cuando estuve en madrid en april me lo encontré y bueno pues hizo una foto es es una cosa que bueno pues como curiosidad está muy bien el tema de cristina con el tema de rubén vale vuelve rubén y digo vale si vuelve rubén es para bueno pues para por fin echar a sancho yo es que a sancho no lo ha aguantado desde el principio y sobre todo para para eso para echar a sancho y para bueno pues ya para que se quede pero meten todo el lío hasta que le han despedido por lo que hizo del abuso de poder y bueno pues no hay ya no hay eh estoy hoy fatal eh ya no hay bueno pues rubén se va cristina se queda peor porque eso también es lo de que fuese a una clínica a londres a abortar y ahora bueno pues con todo el tema de la pelea de quintero con lo de las donaciones que ahora tengo que comentar una cosa con lo del quintero que creo que sí que hicieron bien pero por el resto son mis personajes favoritos y me no entiendo que están haciendo con ellos y eso que no me perdonan la escena de ellos eh si totalmente 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 esto es cierto eh yo pero yo ya no es solo con no sé si te refieres a lo te refieres solo a a lo comensanabria a todos los charritos como diría Pelayo como se nota que hacía muchos meses que no estoy un directo hablando yo solo porque bebo así más agua porque así a mí me gustaría mucho un reencuentro de bueno pues de todos pero eso también incluirse a Felisa porque mucho nombrar a Valdemorillo mucho nombrar a bueno pues eh son las primísimas pero está ahí Felisa porque hace un par de temporadas nombraron que Felisa estaba en Valdemorillo eh estaba en Valdemorillo porque se murió Trino lo de cargarse a Trino fuera de cámara eso es para darle de comer aparte pero yo creo que si deberían devolver bueno pues todos los si es comensanabria tienen que devolver también bueno pues Felisa eh Felisa Azum Bonilla eh como era el el hijo de Azum y Héctor eh Jesús si porque Héctor era el niño de de el niño de Bonilla con la marquesa como era la marquesa era el señor de Estado pero se llamaba también Lourdes ¿no? eh Lourdes Maldonado ¿podría ser? ¿cómo me puedo acordar de los nombres? que volviera también Pedrito eh Pedrito yo sé que también hay más hermanos de Azum pero sólo me acuerdo de Azum de Pedrito y de Chelo perdonad que también vuelva Clara y Nicolás con el pequeño Pelayo que vuelva Lola también que es que realmente es la única que no hemos tenido trama de ella la única trama que tuvimos de Lola fue en la precisamente la quinta temporada comenzaba con su boda y que que quería llevar el vestido de boda de Leonor y si volviera Leonor con Miguel y con las trillistas tiene que volver a ver aparte de ya que aprovechan y está en México que vuelva Fortu con Incarna tiene que volver sí o sí estoy buscando la foto eh él tiene que volver porque si yo necesito este reencuentro con Marcelino y yo creo que ya sabéis de quién estoy hablando también las fotos son de hace 28 años y para encontrar una una buena espérate eh 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 le estáis dando like que es muy importante eso eh tiene que volver él tiene que volver Rodolfo Sancho a Maris para siempre es una espinita que tengo ahí clavada porque si con hace unos un par de años bueno hace un par de años hace ya bueno hace unos cuantos pares de años eh cuantos likes hay eh son los cuatro me gustas eh esto no está bien eh los cuatro me gustas no 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 muy mal eh ah tengo sala de control en directo a ver esto que es eh vale usuarios simultáneos ah cinco me gustas ahora perfecto muchas gracias usuarios simultáneos tres escúchame esto es falla más que una copeta de de federal extreme jarden eh pero fatal eh perdón es que estoy mirando esto pero es que quería ya asegurarme bueno con esto de de Rodolfo Sancho con la trama esta de Manolo Zarzo eh eh no pero eh John Kino era era Kinky eh Fabián eh si no que eh si no molaría ver más de ellos ver ver más de Maika de Gorka a ver a ver por supuesto a Guillermo que yo creo que para el momento que está pasando Cris que vuelva Guillermo tampoco estaría mal que volviese mira sabéis que me gustaría que volviese Martín Payares a ver voy a poner una foto porque era un personaje hiper secundario no puede ser no puede ser hostia ahora digo esto eh no esta gente me supera eh esta gente me supera eh que bueno esto eh a ver yo tenía ya la idea de que había gente de Málaga en el equipo de Amare para siempre porque siempre nombran mucho a Málaga pero también porque con Garlo eh pues claro para que sea de Peña Perros para arriba en particular de Málaga para arriba que creo que había una en Córdoba puede ser o en Jaén hay aquí una juguetería que es Jueves Carrion y las letras de Garlo eran las de Carrion que claro que como solo es de aquí de de Málaga pues cuela también pero es que por lo visto hay un Martín Payares abogado si existe en Málaga y claro me raya muchísimo este señor que se fue que era el fiscal eh que estuvo fue también uno de los 20.000 novios de María eh bueno pues que se fue a Barcelona para ser allí abogado o algo así eh a mi me molaría mucho que volviese a ver partiendo de la base de que todos los personajes que han sido abogados eh llenan el despacho hasta arriba y esa es otra eso quiero hablar del despacho eh el despacho de Luján es el despacho de de Beltrán yo miré que no iba a poner más fotos eh eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto lo tengo que hacer yo ¿dónde está? eh 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 vale ahora para encontrarlo espérate vale aquí están no esta foto no ay no la encuentro ya esto es para la tontería que quiero hacer pero no eh no eh ahí no la encuentro que coraje no la encuentro a ver a ver espérate esto lo arreglo yo eh disculpa un momentillo de hecho eh ahora sí ah claro no me deja porque es ah bueno pues pongo la imagen y a tirar sobre voy a responder sobre eso yo sé que hay gente que que quiere eso eh ningún problema de base ningún problema pero a ver si no ni mejor lo dijeron lo dijeron al principio de la ya está eh cuando la séptima temporada cuando el hotel sigue dijeron cómo murió Benito eh no sé si recordarás que Benito era diabético bueno pues un día estaba en el comedor de bueno pues del hostal vio una tarta y se la comió no miento esa fue la trama que le dieron a la muerte de de Benito yo creo que es la peor pero a ver han pasado eh pero eso sería realmente eso coló la primera pero sí que fuera un sueño ¿no? que a mí Benito me gustaba mucho pero a ver Benictero me mola más que esto sea posible en algún momento me molaría muchísimo pero que muchísimo más pero en realidad no pueden hacer cambios así de bruscos los personajes porque nunca nunca va a saber que hagan un cambio eh los personajes significativos si eso no significa que va a ser su última temporada porque decidme alguna pareja que haya dudado más de dos temporadas decidme solo una y no me refiero a Asun y a esto ellos no cuentan yo me refiero originales de amares para siempre la verdad es que cambié la luz pero es que claro llevo ya casi una hora y ya la luz pues no es igual no vais a encontrar ninguna pareja que así María cuando fue solo cuando estuvo con Ignacio tuvo una temporada más y ya está claro pero yo he dicho que no sea de amares de amares en tiempos revueltos que sea de amares para siempre Benictero y Benito lo mismo una temporada Quintero con Teresa una temporada con Silvia ni eso no puede haberlo no puede haber cambios significativos porque eso implica el final todas las parejas que ha tenido Guillermo y que ha tenido también Cris que de hecho cuando Guillermo ya más o menos asienta a la cabeza ya recupera la memoria en gran parte lo que se hace es irse a África ya ves tú lo que pinta Guillermo en África lo veis? no puede pasar eso no va a haber el general el general el general el general ah no pero no tiene sentido que hagan eso con Armando del Río y pero es que no tiene sentido que vuelva Benito está todo ya eso cerrado sí 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 pero que no le veo yo sentido yo con teoría loco locas sabéis que apoyo siempre pero una cosa es loco y otra cosa es inverosímil entonces que vuelva Benito ahora mismo no lo veo yo y sobre todo como como está Benito ahora sobre todo porque es que ya ni le habla a la foto de Benito como que ya lo han olvidado y ese tipo de cosas Socorro podría volver por ejemplo no pero no puede haber cambios grandes por ejemplo si finalmente yo por ejemplo sabía que Quintero no iba a chantaje a Sancho porque no vale porque sea algo que le pega al personaje no chantajearlo sino que algo así tan definitorio lo que haría sería pues marcar el final del personaje al principio del fin ya para dejarlo con Benito es la que tenemos más cambios pero es porque Anabel Alonso y Anabel Alonso tira mucho con Manolita es que es la diosa de la plaza de los frutos nunca va a haber cambios así de hecho ahora con Marcelino hay una vuelta a ese status quo porque todo el tema de los negocios con Ricardo está haciendo que Pelayo le eche más broncas y eso lo que hacen directamente es yo también y eso lo que hacen directamente es quitarle años volver a la primera temporada donde Pelayo estaba siempre encima del talor pas de su hijo entonces es un poco indirectamente eso igual que yo que sé en las tramas de Sebas por ejemplo pero en general nunca haber una trama así Pelayo nunca ha tenido una pareja Siraco y Caridad Caridad me suena mucho pero caridad es la la otra la hija de la hija del socorro por ejemplo Manolín con Nema no duran no duran por eso a mi Catalina dura una temporada que eso es raro también que más y por ejemplo ahora con lo de Pelayo y Paz que trama más rara lo veis mira Paz que era la hija de maravillas empieza bueno pues empieza su cambio empieza pues a ser amable sí sí a ver eso hace cuantos pero es que eso me pasa mucho pero es que el tema de la edad porque a lo mejor aquí solo han pasado dos años pero allí creo que han pasado más es como por ejemplo creo que Kiko a lo mejor un poco mayor pero Kiko y Manolín y Siraco serán a lo mejor de la misma edad los actores pero los personajes no entonces es un poco eso es bastante raro eso pero es eso hay muchas cosas así esta Paz había empezado a cambiar y ahora justo cuando se la cambian cuando vas a cenar con Pelayo se la quitan de en medio con Fuencilla igual con personaje ¿quién era? Lola Herrera hacía de Doña Emilia lo mismo nunca había habido cambios así y de hecho podrían yo siempre lo he dicho que podrían tirar por algo muy interesante con los abogados pero no lo hacen porque sacrificaron el despacho de abogados primero sacrificaron el despacho de ese pequeñito que tenían y ya después fue el despacho entero el central y si pueden mantener el despacho de Beltrán porque al final el despacho de Luján es el despacho de Beltrán pueden haber mantenido el despacho en íntegro de los abogados y que hay que compartirse en la oficina primero con flechazos y primero con los detectives que bueno pues los actores muy bien eso sí Carballo me mola mucho Jorge también aparte de que Carlos Serrano es fan de Ismael Serrano entonces pues eso hace que me mola mucho y ahora con la trama que está teniendo Cristina con lo de Marta Prieto eso me está molando a mí bastante me tira a mí mucho porque es el nombre de Ordoñez y vale no es un caso a lo mejor realmente a ver realmente es un caso que pega mucho con Cristina no es lo que hubiese pedido yo a lo mejor pero estoy encantadísimo con eso estoy encantadísimo y creo que tiene mucho más que comentar Uy Rocío bueno pues trama así medio tonta de la temporada y poco más hay que comentar si eso es lo de habría que comentar ehhh ay por dios lo de Ciriaco con Geros que me parece súper curioso que Filo por ejemplo yo me acuerdo cuando lo de Filo lo de Filo fue hace como 10 años ¿no? si lo de Filo fue hace 9 años que me acuerdo que fue cuando estaba en el mejor momento pum la compañía cansa después de su primera cita y y revienta y lo explica la semana que viene sentido no tiene ninguno pero era un poco más para marear la perdida con Uy Rocío es sólo para eso son personajes que tienen un propósito son personajes así de tontos y espérate a cuando venga la madre de Rocío porque es un hecho que eso va a pasar tarde o temprano de que bueno pues va a venir y nos va a hacer que nos guste la madre de Cristina que por ejemplo lo del tema de Geros me parece súper curioso que esté que esté Manolo Caro interpretando más tiempo a Geros que a que al turco que era un personaje muchísimo pero que muchísimo más importante pero que al final bueno pues a mí la trama de Ciriaco me cansa muchísimo todos los Reyes Magopién pero hasta que conecta con la Sanabria Uy aquí mira, se me ve perfecto hasta que conecta con la Sanabria y ya no ya no porque es una forma de seguir martirizando a Manolita y de que nombre de que estuvo en la cárcel como si no fuera la única Sanabria que ha estado en la cárcel entonces es un poco como para que lo haces y eso de reutilizar actores está bien que reutilices actores de la era de Amares para tiempo revuelto de Amares para siempre eso mira lo puedo llegar a entender y si son personajes que no estuvieron mucho tiempo pero en su momento tengo entendido por ejemplo Noguera Jesús Noguera no sé si es nombre de actor o del personaje pero era el sustituto ay bueno, era el sustituto de Miguel Ángel Muñoz en Novoa Alfonso Lara y María Barranco sé que a lo mejor me olvido de algún actor más incluso Javier Collado repitió en Amares de Impos Revueltos pero actualmente a ver, está reciente entre muchas comillas lo del turco y un personaje también parecido y es raro, creo que había actores que podían tirar más y yo creo que no hay nada más que comentar que a ver, lo de la pelea de Quintero Gris deberían de resolverlo y algo más que se me olvide o que queráis que comente yo sabéis que estoy abierto a todo yo, bueno pues, espera un par de un minutito por si estáis escribiendo por si aquí hay dos espectadores pero saber cuánto hay en realidad esta esto creo que fue una de las cosas que que más comento lo diría esto y que fue de lo primero que comenté en Twitter yo en ese momento es que me acuerdo que estaba de viaje en Praga y claro no sé si sabréis pero at the player a Praga no llega tienes que apagar entonces ese día no iba al día con la serie pero yo tenía en el Twitter las notificaciones de la serie bueno pues por cuando publicaba ellos el avance no sé si lo siguen haciendo pero yo ya leo el avance por otras páginas y fue muy curioso porque fue leer lo del Twitter Marta Novoa fue es es que me acuerdo claro yo había un mes con el blog y fue leer Marta Novoa muere en los brazos de Diego y claro me quedé como no ha pasado nada en diez meses pero es justo la semana que no veo la serie se cargan a Marta ese es un ejemplo por ejemplo de que las parejas no duran no son capaces de seguir queriendo una persona una pareja una vez que termina eso porque las parejas para eso la los personajes amores para siempre tienen una trama para una temporada y ya está por eso Guillermo fue sin rumbo después de acabar con Ordóñez por eso Chris tampoco parece que tenga un rumbo definido y por eso Quintero es un personaje que lo han metido en todos los embolados posibles igual que Menina hay personajes que se prechan más a ello como Benina Quintero pero con Cristina bueno pues si le dieran una trama serie de vez en cuando también se le agradecería sabe que yo adoro a Lupo al Denebro pero bueno con lo de Marta si fue horroroso pero es que además la cuenta borró ese tweet unas como cinco veces como cinco veces yo bueno pues entonces no estará muerta llego a aquí a Málaga pero los cinco episodios que veo que no que no es verdad que es verdad que se muerta yo creo que ya está ya hemos 53 minutos de directo yo creo que he comentado ya todo lo que tenía que comentar si se me habrá olvidado algo pues probablemente pero como quiero hacer más directitos así quiero hacer más vídeos quiero hacer cositas interesantes en el canal aunque tengo muy poco tiempo pues bueno ya lo veremos en otras ocasiones sabéis que me podéis si miran eso me molaría a mí mucho sobre todo por el trato que tenían con Quintero igual que me molaría muchísimo que apareciese más gente de amante semanal no sólo Carvajal que que volviera Carvajal sería la hostia pero que volviese por ejemplo Lalo que volviese también Arturito y no me acuerdo ahora de como se me va el personaje de Ruth Múñez Llanos Llanos que vuelva Llanos que era bastante interesante que volviese David Castillo por ejemplo aunque bueno eso está complicado porque ahora está con que volviese Marusha a mí me molería muchísimo que volviese Marusha pero ahora está complicado porque está con Retorno al hogar que ahí también está Valverde por eso me acordaba de Marusha Quintero e Isabel parte 2 es que no cabe duda es que lo que comentaba antes de Ana de que hay veces que hacer cogen ideas del fandom yo llevo desde que comento más para siempre con el perfil de Twitter que después de renovación MDT5 que también estaría bien que televisión española se diera cuenta de que a la gente bueno porque gusta el Ministerio del Tiempo tengo también puesto Benicteros no por favor no por favor por qué yo de verdad que a Bici la mandaría ya lejos es que no 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 Bici con Sebas porque esa es otra la trama de Bici y Sebas yo estaba muy a bordo del barquito de Bici y Sebas y al final de Bici y Sebas y al final el barco se ha hundido porque tenía la trama esta de Bici con el cáncer que pensábamos todos que iba a durar más y ya no lo han vuelto a nombrar pero bueno bueno pues ya vamos a ir cerrando directos ya ya preguntas ahora o ya hasta saber cuánto abro directos de Amares para siempre así que bueno yo de momento bueno pues voy recordando que tengo distintas redes sociales tengo bueno pues aquí me veis con tengo aquí en el twitter delorenmelena1 en instagram facebook y tengo también tiktok que es delorenmilenario tengo un blog que es delorenmilenario.wordpress.com y por favor tengo el podcast de la zona temporal que volveremos seguramente la semana que viene y por favor de verdad lo pido suscribiros es que es gratis que vuelva Marivalle mira no te voy a decir que es un personaje que me desagrada pero creo que debería ser como te he dicho antes si es con un propósito de bueno pues con un propósito es que no hubiese sido malo por ejemplo que se hubiese ido a Bici con Marivalle de viaje hubiera tenido muchísimo sentido pero como parecen ahora ser mesas Benny de Bici porque lo de decir Benny a mi me parece horroroso eso si con Fiona si me gustaba lo de Miss Benny con Bici no Fiona me molaría mucho que volviera por ejemplo pero lo de Marivalle bueno pues para si momentos puntuales en momentos puntuales podría volver mucha gente vale que si que hay disponibilidad a actores pero hay casos en los que el actor está libre y podría volver yo que se y lo digo siempre Junio Valverde y Ana Fernández es la de los protegidos y las chicas del cable que salía en el salón de Bella Ceniza podría volver entiendo que no vuelva por ejemplo Juan Gortero que por temas del guión del personaje pues no tiene sentido la historia pero hay personajes que estaría muy bien que volviesen pero bueno yo creo que ya está ya no hay mucho más que comentar así que bueno y de verdad que os podéis suscribir que no cuesta nada que es que tengo 195 seguidores tengo 195 seguidores aquí y 245 en Twitter ya sé que las otras redes sociales seguramente no me vaya a seguir pero por favor en Twitter y en en Instagram hay muchas memorias también muchos me siguen sí 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 se va no 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 se va para estar hasta el final es que no 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 contemplo otro escenario se va tiene que estar hasta el final guste o no guste o no porque al final es el mejor que hay es el mejor pero bueno lo que iba diciendo por favor que no cuesta nada por ejemplo tú Beric ¿tienes amigos que les gustan más para siempre? bueno si no los tienes pues seguro que tengo algún tengo algún vídeo alguna temática que seguro que les gusta igual que hay con familiares yo lo digo recomendarme que tampoco cuesta tanto ¿qué es eso? que llevo ya casi 4 añitos con el canal yo con llegar a 200 ya me contento de verdad ya está lo dicho ¿no queda nadie o? espérate 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 por eso me podéis seguir en redes sociales en Twitter soy DoloresMillena1 Instagram Facebook y TikTok soy DoloresMillenario tengo un blog que es DoloresMillenario.web.com yo soy DoloresMillenario soy tu youtuber de Star Wars Reyes del Futuro Marvel, DC, El Ministerio del Tiempo El Ministerio del Tiempo El Ministerio del Tiempo ¿qué más? ¿qué más? Percy Jackson Ricky Morty el último máximo que se me olvida bueno ¿no tienes ganas de que gustan más para siempre? bueno pues en el podcast se habla también de anime y videojuegos por ejemplo ya hablo de muchas cosas frikis pero bueno esa es la cosa que no hay mucha gente con la que podamos hablar de anime para siempre así que lo digo siempre estoy yo aquí me podéis abrir MD me podéis dejar comentarios que siempre os voy a hablar de anime para siempre así que bueno ya está hasta aquí el hasta aquí el próximo video ole yo hasta aquí el directo de hoy espero que os hayan gustado que os suscribáis que lo compartáis con vuestras amistades ¿viste? ah pues muchas gracias por estar suscritos desde hace tiempo ¿has visto el 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 último video que os subió de anime para siempre? eh gracias gracias eh ¿has visto el último video que os subió de anime para siempre? es precisamente eso de que de hablar de anime para siempre porque sí que está como mal visto hablar de anime para siempre me han llegado varios comentarios así de que no es que yo no hablo de anime para siempre porque yo soy el primero que lo dije al principio así que bueno sabes que para cualquier cosa de anime para siempre y eh es que el te voy a mirar la fecha eh pues ya que estamos aquí en a ver lo subí el lo subí de hecho el 14 de enero que era el aniversario de anime para siempre es eh hablar de anime para siempre si quieres lo a ver eh para compartir mira te lo pongo aquí en el en el chat y ahora cuando termine eh vas a verlo ahí lo tienes ese es el último video que creo que lo lo mismo me estoy lanzando el triple pero a mí ese vídeo me vino muy bien porque es verdad que a mí me ha llegado gente eso de que habla de anime para siempre porque algo que se ha metido con él o porque no es una serie con la que tú puedas hablar como el que habla del último capítulo de chenzo man por ejemplo eh así que ya está sabéis que es eso que aquí está vuestra cuenta espero que es referencia de anime para siempre de otras tantas cosas y que eh mira bueno de tantas otras cosas y ahora me despido después de este comentario lo siento pero es que no me llama nada no me llama amares para siempre es la única serie que me llama la atención de diarias y realmente si llevo llevo voy con el tiempo justo para ver amares para siempre me pongo a ver llora el seguidor de guante viejo y estoy vamos que me va a dar algo y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo y que la fuerza os acompañe hoy más que nunca